Muy bien, muchísimas gracias. De verdad, efectivamente, es que no nos podemos mover porque el anfitrión, el alcalde de Benidorm, nos va a dirigir unas palabras de despedida y yo creo que es fundamental que les escuchemos. Sobre todo porque estamos en su casa y hemos disfrutado, aunque sea brevemente, de lo que ofrece esta ciudad. Creo que tiene pleno sentido, absolutamente pleno sentido, que hayamos escogido Benidorm como ciudad sede para este foro, este foro de presidencia de España de la Unión Europea. Por muchas razones, todos nos marcharemos a casa con las nuestras. Pero después de haber escuchado a los participantes, a los moderadores de estas cinco mesas redondas, es importante para mí decir que si hay alguna duda sobre que en España se están haciendo cosas en clave de innovación y de tecnología en el turismo, estas están totalmente disipadas. Que si hay alguna duda por parte de algún destino turístico español de que hay oportunidades en el mundo de la tecnología para ser mejores y más competitivos, creo que efectivamente esas dudas se han disipado completamente. Estoy verdaderamente muy contento de que este foro haya sido de utilidad, me ha parecido que haya sido de utilidad para todos ustedes. Quiero, en nombre de la secretaria de Estado de Turismo, que me ha mandado un mensaje hace unos momentos, rogándome que efectivamente les excusase o excusase su presencia de nuevo y les dijese que efectivamente lamenta muchísimo no haber participado en la jornada de hoy, pero que ayer a altas horas de la madrugada lograron sacar adelante el reglamento para el intercambio de datos en el campo de las viviendas de uso turístico, que era o es uno de los pilares y de los objetivos fundamentales de la presidencia de España durante este semestre. Ese reglamento creo que va a ser un primer paso, una primera piedra para que efectivamente un sector tan necesitado de avances y de cumplimiento de regulación, pues verdaderamente vaya en esa misma dirección. Con lo cual, con ese mensaje de la secretaria de Estado, yo, a modo de resumen, quiero lanzar tres o cuatro ideas extractadas de las mesas redondas. Me quedaría con algo que se ha dicho en la primera de ellas, de que la gestión del dato no solo se traslada a una promoción quirúrgica, también se traduce en una mejora de la planificación de los servicios básicos de una ciudad. Creo que es una idea verdaderamente muy potente y muy relevante de la primera de las mesas de hoy. Cuando se ha hablado del proyecto europeo de datos, es evidente que la Comisión Europea está haciendo un gran esfuerzo en este terreno. Tiene dos proyectos igualmente muy potentes y destacaría el hecho de que la confianza es el principio básico en el que se fundamenta cualquier plataforma de datos en el turismo. Es así, es una obviedad, pero es así. En cuanto a la tercera mesa, hay una idea que efectivamente nos ha llamado poderosamente la atención en el mejor de los sentidos, que es subrayar la importancia de analizar los datos para obtener métricas y, a largo plazo, conocer la evolución de los destinos y realizar comparaciones con otros destinos. Es decir, una sana competencia, una competencia que permite efectivamente que cada uno tenga un trozo, una parte de este pastel turístico tan suculento que efectivamente esperamos que siga siéndolo y más en el futuro. En la mesa número cuatro, en este caso voy a tirar para casa a mi colega Jorge Rubio, de Tour España, ha incidido en que la evolución en la recogida de datos y su transición hacia un marketing carente de cookies a través de la plataforma de datos de clientes es un elemento fundamental también en estos avances que tenemos por delante. Y en el último de los paneles, en el último de las mesas redondas, han dicho muchísimas cosas interesantes. Yo destacaría quizá una que dice que todas las nuevas fuentes de datos pueden resultar útiles para medir la sostenibilidad turística, pero en primer lugar tenemos que reflexionar sobre qué queremos preguntarle a las fuentes de datos y qué información podemos extraer de ellas. Bueno, con esto sería verdaderamente un cierto resumen de la jornada de hoy y mi mensaje final sería que efectivamente hemos hecho un esfuerzo desde la Presidencia Española y la Unión Europea para poner en circuito esas cosas que considerábamos importantes, una de ellas todo lo relacionado con el dato, con la inteligencia turística, otras relacionadas con las viviendas de uso turístico, como ya he comentado, todo lo relacionado con la medición de la sostenibilidad en clave social, fundamentalmente, en el ámbito turístico y los aspectos que también son preocupantes en torno a las necesidades de formación y a la falta de cuadros cualificados en clave de profesionales que sigan verdaderamente nutriendo una industria de éxito. Todos estos elementos fueron tratados tanto en el Foro Europeo de Turismo, que celebramos en Palma hace unas pocas semanas, previo a la reunión informal de turismo que se organizó allí, con asistencia de la secretaria de Estado y de representantes del resto de los países miembros de la Unión Europea, y que culminó con una declaración de Palma, de la cual también nos sentimos particularmente orgullosos porque ha incidido en la sostenibilidad social del turismo como palanca esencial para darle efectivamente ese impulso, no solo dentro de las instituciones europeas, me refiero al turismo, sino para seguir verdaderamente presumiendo de un sector efectivamente transversal, potente y tractor de la economía. Por tanto, pues permítame desde aquí agradecer efectivamente a todos los que han puesto su granito de arena, el equipo de la Secretaría de Estado, por supuesto el equipo de Segitur, especialmente en el día de hoy, a su presidente que está envuelto en proyectos interesantísimos como el de la Plataforma de Destino, un proyecto absolutamente innovador, único en el mundo y que efectivamente es nuestro, es español, es de Segitur. Naturalmente, a la Comunidad Valenciana, la Secretaria General Autonómica de Turismo nos acompañaba esta mañana aquí, al equipo en general de la Comisión Europea, que colabora y ha colaborado en la organización del Foro de Palma y de este Foro de Inteligencia de Datos, y sin más preámbulos, mi agradecimiento y mi más cálido reconocimiento al alcalde de Benidorma, Toni, que por favor nos va a dirigir ahora a las merecidas palabras de parte del anfitrión. Muchísimas gracias. Merecidas, no sé, no programadas, sí, no programadas al menos en el programa, pero hemos vivido una jornada de mucha intensidad, querido subsecretario, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, al igual que a Segitur y a todos los que han hecho posible que Benidorma tenga hoy un protagonismo en algo en lo que estamos trabajando desde hace mucho tiempo y se ha hablado mucho, y esta mañana yo les decía que yo venía a aprender. Y ahora quiero ser breve para que los que vayan a quedarse un rato más con nosotros, pues disfruten de la ciudad y la conozcan mejor. Se preguntaba Daniel Neto de Mastercard qué hacían ahora los británicos en Benidorma. Pues no he podido asistir al primer panel porque he ido a visitar el que es el desfile de disfraces más importante de británicos fuera del Reino Unido, unos 30.000 que nos están pasando muy bien y que son felices, porque para amargarse ya hay otras cosas y el turismo es felicidad. Les invito a que vayan al Rincón de Lois, pueden pasear por cualquiera de nuestros paseos, saben que tenemos, y siempre hablo de ello, dos hermosísimas playas. En realidad tenemos tres, una es pequeña, es la playa del Mal Paz, está a pie del castillo donde nació Benidorm. Pero en realidad seguramente muchos de ustedes no saben que Benidorm tiene calas, recónditas, donde no llega casi nadie. No llega casi nadie porque están protegidas, porque tenemos uno de los parques marítimo terrestre más grandes del Mediterráneo. Somos zona cepa, más de 5.500 hectáreas, con unas riñones de posidonia, que son las que mantienen nuestras aguas limpias. Benidorm sigue permanentemente la dinámica del litoral. En este momento llevamos una década ganando arena. Nuestras playas crecen, crecen porque hay un gran banco de arena en el que es uno de los alcantilados más altos del Mediterráneo, la Sarrachalada, de unas fósiles trepadoras. No hace falta ir a ningún país exótico para verlo, está en Benidorm. Y ahí hay un banco de arena maravilloso, que es tan maravilloso que nosotros no lo necesitamos, pero en más de una ocasión, gracias a esa arena, se ha podido regenerar muchísimas playas del Mediterráneo que habían perdido su arena por la inclemencia o por las operativas de infraestructura. Les digo todo esto porque en ese fondo marino del Parque de la Sarrachalada hay un pez muy singular. Se llama el raoret, el raoret, el lorito, el peje y peine. Es un pez muy pequeñito, muy sabroso, rosado, maravilloso. Si lo buscan en internet no lo encontrarán. Si ponen raor sabrán que es uno de los pescados más caros del Mediterráneo. Y si ponen el raor y donde se puede degustar, igual alcanzar los 100 euros el kilo, el mercado son los 85 euros aproximadamente. Si ponen raor verán que solo se pesca en las Bareares, en Almería y en alguna costa de Cataluña. Nosotros no lo pescamos, nosotros lo mantenemos en su ecosistema para que se haga grande y nos aporte biodiversidad. Y Benidorm trabaja así, esa sostenibilidad, la trabaja hasta el máximo extremo. Dice Oscar Tusquets, del que podrán mirar muchísimas de sus obras aquí en este salón, que 13 Benidorm liberarían de construcción todo el Mediterráneo. La ciudad compacta, la ciudad de la altura, la que nos permite tener esa eficiencia en el agua, efectivamente, su secretario, hicimos de la necesidad virtud. Lo ha dicho también perfectamente Daniel Nieto. Imagínense cuál es nuestra sorpresa cuando sabemos que hace 25 años Benidorm decidió tener en sus playas solo lavapiés y que estos solo emiten agua salada. Porque ducharse en la playa con agua potable nos parece, permítanme la expresión, absurda. El agua potable en la playa es un elemento no natural y además cuando vamos a nuestra casa, al hotel, al camping o al apartamento, volvemos a ducharnos ya en la ducha con agua potable. Por eso no es la sorpresa cuando hay grandes destinos turísticos muy sostenibles, y no es una crítica, que este verano han tenido que cortar sus duchas de agua potable porque no tenían agua, había escasez. Y efectivamente se decía, eso se llama inversión. Y por esa motivación de la sostenibilidad reposamos gran parte de nuestro esfuerzo en la academia. La Universidad de Alicante es nuestra referencia. El profesor Jorge Orcina y todo su departamento. Tengo al concejal de presidencia que es geógrafo. No nos permitiría no seguir el camino que llevamos durante décadas. Y hacemos un seguimiento permanente. Somos la séptima ciudad en calidad de aire. Y además somos la única ciudad mayor de 50.000 habitantes que tiene un plan de adaptación al cambio climático. Cuando un gobierno local propone hacer dunas en nuestras playas, playas transitadas, urbanas, cuando nuestros equipos de ingeniería hablan de sostenibilidad, de destino turístico inteligente, de accesibilidad, de innovación y tecnología, creo que este es un trabajo coral, lo suficientemente potente para decir que hoy pueden ustedes visitar una ciudad muy viva que es capaz de hacer felices a millones de personas al año y que además tiene por vocación y devoción proteger el medioambiente. Y utilizamos el dato para hacer las cosas mejor. Y la clave de la sostenibilidad, créanme, no está en el dato. En el dato nos permitirá ser más sostenibles. Lo decía esta mañana y me han dicho que había gustado la frase. Les voy a recomendar un programa de televisión, de Radio Televisión Española. Reduce tu huella. Pongan venidor. Conozcannos. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.